El Intendente Pablo Petreca y por Daniel Puello, Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín. Hay un anuncio muy importante, Intendente, que se quiere dar a conocer y tiene que ver con esta política de acompañar a los clubes de todo el partido de Junín y de seguir estando al lado de ellos. Así es, y para seguir estando queremos reforzar la ayuda que mensualmente hacemos del municipio, del gobierno, a los distintos clubes de nuestra ciudad, con un incremento de un 30% en la cuota mensual que aportamos. Los clubes hacen un trabajo territorial, la verdad, espectacular, muy bueno, no solamente de lo deportivo, sino también, lógicamente, también de lo social, ¿no? Que haya chicos, como siempre decimos, dentro de un club de una importancia fundamental porque es un chico que no está en la calle, no está en merced de cualquier situación de peligro, está en un club, está contenido, aprende responsabilidad, disciplina, a trabajar en equipo, por supuesto, a hacer deporte, que es algo tan bueno, tan saludable, aprende también de salud. Bueno, las ventajas que tiene estar en un club son fundamentales y hoy tenemos una gran cantidad de clubes en nuestra ciudad que hacen un trabajo social, deportivo, educativo, muy importante. Y como premisa de gobierno tenemos desde 2017 que venimos acompañando mensualmente a los distintos clubes por medio de una ordenanza que hemos sancionado donde mensualmente se acompaña. Sabemos que es importante redoblar los esfuerzos, ¿no? Y hacer un esfuerzo más adicional para acompañar a los clubes en este trabajo tan importante como te decía, que puedan ellos poder solventar sus gastos corrientes y diarios. Bueno, que esto sea una ayuda adicional a su trabajo diario. Estamos hablando de un aporte económico muy interesante que les permite a todos los clubes poder trabajar y poder descansar y poder planificar algunas cuestiones que a veces son del día a día y que no les permiten planificar ningún gasto corriente. Entonces, desde este lugar hemos podido trabajar mucho. Creo que nosotros como gestión le hemos dado muchísimo valor a los clubes, pero le hemos dado valor a todos los clubes, no solo los de fútbol, sino que hemos trabajado con cada una de las disciplinas deportivas, con cada una de las instituciones. Trabajamos en conjunto, estar cerca de los presidentes, de las comisiones directivas. Eso también habla muy bien del abanico de posibilidades deportivas que tienen los chicos para elegir. Nos preocupan esos chicos que a los 12, 13 años se quedan sin el ámbito deportivo para poder desarrollarse. Así que desde ese lugar hemos trabajado muchísimo. La verdad que me pone muy contento. Recuerdo muy bien de acá cuatro años de gestión atrás, cuando comenzábamos. Y veo la foto de hoy de los clubes que todos han crecido, todos han mejorado en algo, todos han hecho una obra que los distingue y que los posiciona muy bien. Hoy podemos recorrer todos los clubes con muchísimo placer. ¿Podemos mencionar los montos actualizados de este programa? ¿A partir de qué momento lo van a comenzar a percibir los clubes? Sí, ya lo van a percibir a partir del mes de agosto. Es decir, que el próximo cobro, que es en septiembre, ya lo van a percibir. Y los montos son de 17.500 y 13.500 pesos para cada una de las instituciones. El esfuerzo, por supuesto, que incrementar los montos de partidas, no hablamos de un solo club, sino que hablamos de varios clubes. Esto se multiplica y los montos mensuales del municipio son mayores y es un esfuerzo importante. Los clubes hacen una tarea, como te decía, fundamental y hay que estar y hay que acompañar. Por lo cual, son momentos, como lo hemos venido haciendo, insisto, del 2017, la gestión de Daniel, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en una gestión municipal. Hoy ya no hay que tener afiliación política, no hay que darle favores a nadie, sino que tratamos a todos los clubes por iguales. Hacen una tarea, los presidentes, con las comisiones directivas, con mucho amor, con mucha pasión, de servir al otro y que los chicos también puedan estar contenidos. Por lo cual, hoy ya todos son iguales, todos, si cumplen los requisitos, lógicamente, de la ordenanza, pueden recibir este subsidio. Y esto sin lugar a dudas es un antes y un después. En la forma de la transparencia de manejar los fondos públicos, en la forma de destinar los recursos, en la forma de darles prioridades, todos los clubes podemos mostrar que han crecido. Y podemos nosotros también con orgullo decir, hemos estado cerca, acompañándolos desde el primer día de la gestión. Niños que son el presente, son el futuro, son todo. Y hoy que estén contenidos en una institución tan importante como los clubes, bueno, merece la pena este esfuerzo adicional que haremos todos los juvenenses para acompañar una vez más con un extra esfuerzo de subsidio para que los chicos puedan estar contenidos y no se puedan privar de las actividades que hoy están realizando. Y también muchos de ellos, además los deportivos, también tienen actividades de merenderos, de ayudas también, de meriendas, de leche que les brindan a los chicos. Bueno, esto también suma a esa ayuda que permanentemente estamos teniendo como Estado en conjunto con ellos. Es un esfuerzo, pero creemos que vale muy bien la pena.